Hemos controlado esta andanada del ataque criminal que pretendía asaltar el poder. Una semana después de las elecciones presidenciales en Venezuela, la oposición sigue protestando, denunciando fraude electoral a favor de la reelección de Nicolás Maduro. Venezuela, la patria del gran libertador Simón Bolívar, dueña de grandes reservas de recursos naturales, vuelve a transitar por el camino de la violencia, una violencia generada por los dudosos resultados electorales del 28 de julio. Unos resultados que, según los expertos, genera más violencia que sorpresas. ¿Por qué es que ninguna dictadura entregue el poder mediante elecciones? La oposición participó en este proceso para crear una situación adversa a la dictadura de Nicolás Maduro en el mundo y lo ha logrado. Rebautizada por el chavismo como la República Bolivariana de Venezuela, el país suramericano posee una extensión territorial de 916.455 kilómetros cuadrados, que podría ser mayor dependiendo del desenlace de una disputa que mantiene con Guyana, a quien reclaman cerca de 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Ezequivo. Aunque sus tierras son aptas para la producción agrícola de diversos rubros, Venezuela siempre apostó por el petróleo y la minería, de donde recibe más del 80% de sus ingresos. Pero a pesar de sus enormes riquezas, hoy el futuro de Venezuela luce sombrío. Todo parece indicar que viene una fuerte confrontación social en Venezuela, en un país de gente pacífica. Y precisamente porque los venezolanos son pacíficos, es que el chavismo se ha perpetuado por 25 años en el poder de forma tan atropellante y de forma tan abusiva. Sí, estamos regresando por esa razón, por la confusión que hay en el país, no se sabe qué puede pasar. Colonizada por España en 1522, Venezuela se declaró país independiente en 1811, luego de varias batallas dirigidas por Francisco de Miranda y Simón Bolívar. Tras pasar un siglo XIX, gobernada por caudillos, al igual que otros países de la región vivió a la mitad del siglo XX, bajo el dominio de gobiernos dictatoriales, hasta alcanzar en 1958 la transición democrática que había iniciado antes de 1950, con sus altas y sus bajas, el general Eliazar López Contreras. Llegaron los años de esplendor, acompañados de un marcado crecimiento de la corrupción, transitando tiempos de crisis a través de los 80, la década perdida de América Latina. Con el declive de los partidos políticos tradicionales, surgió a principios de los 90, la figura de Hugo Chávez, el comandante militar que fracasó en dar un golpe de Estado en 1992, pero la acción lo catapultó hacia la cima del firmamento político, siendo electo presidente en 1998. A pesar de la implementación de un régimen de corte socialista, en el 2004 Chávez lleva el país a un crecimiento del 17%, uno de los más altos del mundo, según el Fondo Monetario Internacional, pero en el 2013 el comandante murió de cáncer y asumió el poder su vicepresidente Nicolás Maduro, el más aventajado heredero del chavismo. A más de una década en el poder y en medio de una crisis no superada, Maduro volvió a ser candidato del chavismo y luego de unos resultados cuestionados por la oposición, se desataron los demonios de la violencia con un trágico balance de muertos, heridos y detenidos. Lo vamos a tumbar, es difícil, pero lo vamos a tumbar. No puede escaparse. Para Proceso, Francisco Javier.